¿Pero cómo están niños conmigo? ¿Os dan cuenta? Nos encontramos de regreso en Buena Pizza, Gran Pizza Así es, en el cual tenemos información sobre el nuevo evento Así es, en el cual lo que nos dicen es Evento de aparición floral está llegando Más que nada va a estar del 7 de mayo a las 12 am hora local En tu zona de tu país Para experimentar una nueva historia del evento del Día de la Madre Un nuevo personaje y un minijuego de ramo de flores Un adelanto es un nuevo personaje llamado Ali También tenemos 35 nuevas decoraciones por tiempo limitado Característica de minijuego de flores por tiempo limitado Y para poder estar participando Necesitamos una actualización del juego versión 6.0 En la fecha de lanzamiento de T-Plays Datos del juego pasado el día 8 Dispositivo Android, iOS, Amazon o Steam Sobre Android 6, iOS 13 Internet estable durante el juego Y tener paciencia hasta el 7 de mayo a 12 am hora local Para poder estar comenzando el evento Sintoniza pronto para ver los avances de la decoración Más que nada es algo adelantado ahorita Ahorita no tenemos como se va a poder estar viendo algunos adelantos Pero que conforme vayamos avanzando Van a poder estar sucediendo diferentes tipos de cosas Y que va a tener un nuevo personaje El cual va a estar saliendo para este evento del día de la madre Y cosas nuevas de las cuales Se dice que va a haber un minijuego de flores Vamos a ver de que se trata Este apartado nuevo que próximamente Va a estar en buena pizarra en pizza Y recuerda que estamos subiendo videos Sobre otros juegos Para que también estén pendientes De esos videos Bueno pues hasta aquí el video Espero que esto es todo Que sea de suerte Suscríbansele, compartan Y aquí también va a haber más videos como este En el cual Fue más que nada informativo Para que sepan sobre este nuevo evento Del día de la madre Que próximamente va a estar iniciando En buena pizza Gran pizza Así que para ahora nos vemos En el próximo video Chao Chao